Realmente la participación de los chicos muy buena, se ve que también aparte de tener buena voluntad se ve que están bien entrenados porque participaban con cosas muy asertivas, muy acertadas. Así que bueno, es algo más de lo que hacemos. También lo que vimos al finalizar la charla, algo de práctica. Bueno, este es un curso teórico práctico, si nosotros no damos la práctica es lo mismo que no haber hecho nada. Uno tiene que entrar en contacto por lo menos en lo que es RCP con la práctica y el muñeco que simula al ser humano. De manera tal que cuando te tocas con una situación de esa podés hacerlo mejor, digamos. Muchos de los primeros auxilios que se dan a las personas, las cosas que ponen en riesgo la vida de las personas suceden en la misma casa, principalmente con los chicos y los adolescentes. Muchas veces por la imprudencia, por el desconocimiento, estos cursos se han ido armando, no los armamos nosotros, los armó la American Health Association, basado en la experiencia, en estudios que se hacen, estudios de investigación sobre qué cosas pasan y por qué, y han caído en la cuenta de que si no se entrena la población en estas cosas, las lesiones a las personas en la casa son mucho más letales que lo que le puede pasar en un asalto o siendo víctima de delincuentes. A ver, hay cosas que varían, por ejemplo, no es lo mismo un RCP a una persona con sospecha de lesión en columna cervical que el RCP a una persona que solamente sufrió un paro cardiorrespiratorio. De todas maneras, las cosas básicas que sí o sí siempre tienen que estar es la persona tiene que respirar y latir, si no respira y no late, esa persona no la vamos a ayudar. Entonces es lo que debemos cuidar, una vía aérea libre, una respiración espontánea en lo posible y un latido espontáneo también. Si no sucede, tenemos que procurar dárselo. Otra de las cosas que sucede mucho en casa tiene que ver con el tema de las quemaduras. ¿Cuáles son los pasos fundamentales y las cosas que no debemos hacer? Bueno, las cosas que no debemos hacer, primero, evitar ser muy cariñosos con los hijos y soplarles. Uno le sopla las heridas, las quemaduras, porque piensa que de esa manera lo ayuda. En realidad, la mayor cantidad de bichos que tenemos los seres humanos están en las manos y en la boca. O sea que nosotros le soplamos la herida y la estamos contaminando. Bueno, no debemos poner ningún tipo de nada, ni ungüentos, ni cremas, ni nada en las quemaduras. Hay que llevarlo al hospital. En el hospital el médico va a evaluar y va a decidir qué es lo que necesita y cómo necesita hacerlo. Y el tratamiento que se da en el hospital generalmente es por un medio cuidando la asepsia del paciente, mientras que por más limpia que esté la casa, no es lo mismo hacerlo en la casa o no está en las mismas condiciones. Por lo tanto, a veces hay cosas que es necesario llevarlo al hospital y hay que ir al hospital y hacerlas allá. Una de las cosas que por lo general hacemos la mamá es usar el dentrífico, prohibido. Todo está prohibido. En realidad, el dentrífico, como tiene menta, uno de los compuestos menta, da una sensación de frescura, pero es algo que contamina. Por lo tanto, si se lo ponemos en herida al paciente, o a la persona, no vamos a hablar del paciente, estoy acostumbrado al hospital, lo que hacemos es contaminarle la herida y poner en riesgo algo que a lo mejor era muy sencillo. Las infecciones de los quemados como las infecciones de los huesos son muy peligrosas.